Y estamos de regreso desde Puebla, capital, vamos con más noticias. Ante las lluvias presentadas en los últimos días, se incrementaron los casos de dengue, así lo reiteró el diputado Ernesto Leiva Córdoba, quien hizo un llamado a la Secretaría de Salud para emprender acciones como evitar el almacenamiento de agua o la fumigación en su caso. Pedimos a los ciudadanos también que es un tema de hábitos y que podamos coadyuvar para poder disminuir los índices o la incidencia de esta enfermedad, en donde por supuesto la más afectada es la zona sur del estado por su clima, por las condiciones climatológicas y bueno, nosotros estamos atentos y estaremos en comunicación con el secretario, tenga crecimiento el índice de incidencia de esta enfermedad, por supuesto que estaremos atentos a las acciones que realiza la Secretaría de Salud y hacemos el llamado a los ciudadanos, por supuesto. El gobierno del estado de Puebla hizo entrega del manual de capacitación para presidentes municipales electos, con el fin de la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. Todos los detalles los tiene a continuación Edgar Ruggerio. Puebla es el primer estado del país en capacitar a los alcaldes municipales electos, esta capacitación se realizará en coordinación con el gobierno del estado, el gobierno federal, la CANAPO y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Poder acompañar este proceso que por primera vez se está haciendo en un estado de la República Mexicana y que no hubiera sido posible si no es por el apoyo claro, explícito y decidido, y yo creo que este presidio es una clara muestra de eso, del apoyo de las autoridades estatales y el apoyo de la presencia de la Secretaria de CONAPO en el día de hoy aquí, dando un aval a este proceso que se está haciendo de la presentación del manual y de poder comenzar a trabajar con todos los presidentes municipales que tienen, según me están comentando, una oportunidad histórica por la extensión de su periodo y realmente poder compartir estos elementos de población de los que han sido elaborados de manera colectiva y participativa con el estado de Puebla y que queremos que a partir de hoy el proceso sea más participativo aún y realmente garantizar y ofrecer nuestro acompañamiento como agencia especializada de las Naciones Unidas para que realmente cada municipio se pueda apropiar de esa estrategia de planeación. Ya lo decía hace un momento, efectivamente el desarrollo no se da por generación espontánea. Hoy día la planificación es absolutamente necesaria y estoy segura que cada uno de los municipios ha puesto desde el proceso de la campaña a las personas en el centro de su agenda, al bienestar de los seres humanos y solamente conociendo cómo va la dinámica de la población en cada uno de los municipios, solamente conociendo realmente cómo está la proyección en la población escolar, en las mujeres en edad reproductiva, en la población adulta mayor podrá saber cada municipio cuáles son las inversiones que demanda, de qué recurso humano necesita dotarse, a quién necesita preparar para poder atender las necesidades de la población. Los alcaldes electos recibieron el manual que contiene instrumentos de planeación y que es el certificado para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Consejo Nacional de Población y el Gobierno del Estado. Este manual es importante para que los ediles puedan desarrollar mejor su plan municipal de desarrollo, esto enfatizó Patricia Charmos Ruiz, Secretaría General del Consejo Nacional de Población. Me tocó desde ahí ver cómo se inició el trabajo en Puebla. Es un momento histórico porque tenemos a muchos de los nuevos electos de los presidentes municipales, de su equipo, como me presumía el nuevo presidente municipal. Y el estar todos juntos aquí es importante y es histórico porque estamos construyendo con la planeación prácticamente que dice Leonor, este México que es para nuestros hijos y que es para nuestros adolescentes y es para nuestros jóvenes, que son la parte importante de nuestra razón de estar en el gobierno, de nuestra razón de estar en la educación, de nuestra razón de estar en todos los lugares que estamos en los gobiernos y en la sociedad civil. Por su parte, Luis Maldonado Venegas, Secretario General de Gobierno, destacó la importancia del tiempo de gobierno de los próximos presidentes municipales. Es por eso que este curso es de suma importancia para este periodo de gobierno. Bueno, presidentes municipales, electos y miembros de los cabildos que habrán de iniciar una histórica gestión, como aquí se ha señalado, a partir del mes de febrero del próximo año. Como aquí se ha dicho, el reto fundamental de todo buen gobierno es tener una clara visión del rumbo al que quiere llegar. Sin conocer quiénes somos y cómo queremos llegar a ser, no podremos articular coherentemente el sentido de nuestras acciones. Bajo estas premisas que implica el conocimiento de la dinámica poblacional, es como se han diseñado y desarrollado estos cursos de capacitación en el marco del convenio de cooperación técnica suscrito entre el Fondo de Población de Naciones Unidas y el Gobierno del Estado de Puebla y que pretende dotar a las autoridades municipales electas de las herramientas metodológicas para formular adecuadamente su plan de desarrollo municipal. La participación de los cursos y del manual que hoy se ha entregado a todos ustedes es por primera vez en Puebla una herramienta que se pone al alcance de los ediles y que permitirá, reitero, orientar y sustentar una visión de planeación con enfoque poblacional. Es evidente que en los próximos 20 años la población que oscila entre los 15 y 29 años será la mayoritaria, es decir, la demandante de bienes y servicios públicos, de educación, de programas de atención médica, la que hará exigible vivir en ciudades y localidades con un desarrollo sustentable. Demanda que es prioridad atender de manera inmediata. Anticiparse al futuro debe ser la consigna de todo buen gobierno. Los programas estatales y federales serán pieza fundamental para que los próximos ediles municipales cubran las necesidades de esos municipios. Es por eso que cuentan con todo el apoyo del gobernador Rafael Moreno Valle para el desarrollo de estos programas. Como en cualquier organización económica, lo más importante es multiplicar y eficientar el uso de los recursos. En este sentido son invaluables los programas del gobierno federal y estatal para detonar proyectos estratégicos y que sean decisivos para los municipios en el mediano plazo. En este sentido todos ustedes tienen, en nuestro gobernador Rafael Moreno Valle, su principal aliado. Él nos ha demostrado que muchas prioridades son compartidas por uno o más municipios y que es mejor conjuntar esfuerzos que dilapidarlos aisladamente. Por ejemplo, el programa Peso a Peso para Obras Públicas en los municipios es un ejemplo de ello. Hasta aquí la información, Víctor, regresamos contigo. Continúe en Estado por Estado.